Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carmen Carina Camacho Hernández. La señora Carmen viene desde Guasave, Sinaloa, y trae un tema muy dedicado, el cual involucra a las fiscalías de ambos estados, de Sonora, de Sinaloa y de Baja California. En este caso, para resumir un poquito, a ella la meten a un centro de rehabilitación en contra de su voluntad, sin ninguna prueba más que el testimonio de un familiar, de una familiar, para ser exactos. Posteriormente, de que le ingresan a ese centro de rehabilitación, su familiar va a su casa, sustrae sus bienes, se los trae en el Senado de Baja California, junto con los hijos de la señora Carmen, y al momento, después de salir del centro de rehabilitación, ella no ha podido, casi un mes después, ella no ha podido ver a sus hijos, recuperar la custodia, y mucho menos sus pertenencias, que a lo que ella nos ha declarado. Esa parte de las pertenencias pasa a segundo plano para ella como madre, lo que necesita y quiere recuperar a sus hijos, pero vamos a platicar con ella para escucharlo de primera mano. Señora Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Coméntenos, nos decía que la meten en un centro de rehabilitación. Sí, el día 10 de agosto, llegan a mi casa, llegan a mi casa hasta meterse a mi recámara, sacándome de mi recámara y llevándome a la fuerza a la ciudad de Culiacán. En ese momento yo estaba con mi hija de cuatro meses, me la quitan, me la quitan, fueron 21 días que yo duré ahí encerrada, sin saber dónde estaban mis hijos, sin saber absolutamente nada. Después de los 21 días, cuando a mí me hacen un antidoping y que me hacen las pruebas necesarias para darme un diagnóstico y que el centro se da cuenta pues que yo nunca, que yo no uso drogas, que los doctores me estaban dando de alta, se comunican. En ese momento yo me di cuenta que la que me metió ahí fue mi hermana, en contra de mi voluntad, mi hermana Solángel Camacho Hernández. Le hablan por teléfono a mi hermana para pedirle que vaya y firme mi egreso y que vaya por mí. Mi hermana se niega rotundamente que ella no está de acuerdo con que me dejen en libertad, ya que ella había firmado un contrato por seis meses. El centro se niega a tenerme a mí ahí. Le explicó a mi hermana que si ellos me tenían a mí ahí retenida, que ellos caerían ya en un delito, que ellos ya estaban dando un diagnóstico donde yo no estaba, no era una persona para estar en un centro de rehabilitación. Después de que la liberan, ¿qué pasa? Me llevan ellos a Guasave, ellos mismos ya que mi familiar no fue por mí. Ellos me llevan a Guasave, llego yo a mi casa, me doy cuenta que las puertas de mi casa estaban soldadas. Ellos mismos me ayudaron a botar una solera que habían puesto en la parte de atrás, me ayudaron a botarla, entro a mi casa, me doy cuenta que lo poquito que mis hijos y yo tenía, se apoderaron de él, hablando de joyas y dinero, papeles, documentos personales. Nada de eso estaba. Nada de eso estaba. Joyas, dinero y papeles personales, creencia al de lector, tarjeta de banco, actas de nacimiento de mis hijos, nada de eso estaba. También me percaté, yo tenía dos vehículos, no estaban en mi domicilio, una camioneta, una Edge y una Tacoma. ¿Qué les pasó? La primera, la Edge, mi hermana la vendió en la ciudad de Guasave, Sinaloa, ya, o sea, me lo dijeron un día después, ajá, y la Tacoma se la habían traído para acá, para Ensenada. De ahí, pues, me vengo yo a Ensenada a buscar a mis hijos para que me los entreguen, no me los quiere entregar, no me los quiere entregar, me dijo que no, yo quisiera poner una denuncia a Fiscalía donde me exponen que mi hermana, cuando ella supo que yo había salido del centro y que yo venía para acá, va y me pone una denuncia por omisión de cuidado de mis hijos. Pues, ¿cómo los iba a estar cuidando si ella me tenía encerrada? O sea, después de encerrarlo usted en el centro de rehabilitación, la misma hermana que la encierra a usted, posteriormente dice que usted no está cuidando a sus hijos. Sí, no estoy cuidando a mis hijos. La denuncia la puso en Guasave, la puso en Baja California. La denuncia la puso aquí en Ensenada, aquí en Ensenada. Por un hecho que presuntamente sucedió en Guasave. Mis hijos toda su vida han vivido en Guasave, me dicen, estamos en investigación, ¿cómo van a investigar? Si mis hijos viven en Guasave, su escuela está en Guasave, la vida de nosotros está en Guasave. ¿A qué vecino le van a preguntar? ¿A qué guardería van a ir a preguntar cuál es la situación de mis hijos? O sea, no entiendo yo por qué, cómo tomaron una demanda aquí cuando a mí no me han dejado denunciar ni por privacidad de mi libertad, ni por el abuso de confianza, ni por los robos, no me querían dejar de mandar por sustracción. Ya me lo permitieron gracias a una intervención que tuvo el DICE ahí. O sea, y a ella sí la dejaron denunciar por omisión de cuidado, siendo que mis hijos viven en Guasave, Sinaloa. Y bueno, ¿cuál es la prueba que ella presentó? No le comentan cuál es la prueba que ella presentó. ¿Ninguna? O sea, nada más con la palabra de ella. Hasta ahorita a mí no me han dicho ninguna prueba. Igual no la puede tener porque no hay pruebas que, o sea, en ese momento obvio yo no estaba con mis hijos porque ella me tenía encerrada. Me comenta usted que fue a recuperar a sus hijos ya con una orden que le da la Fiscalía. Sí. La hicieron, ¿por qué no la hizo efectiva la Policía Municipal de Ensenada, que fue quien debió aclarar la compañía? Ah, ok. Lo que pasa es que Fiscalía a mí no me dio una orden. No me dio una orden porque dicen que ellas no me la pueden dar porque tengo una carpeta de investigación abierta. O sea, pero sí me dijeron, me comentaron que yo podía ir con una unidad con las actas de nacimiento de mis hijos y reclamar a mis hijos. Sí. Entonces, pero mi hermana no me los quiso dar. Mi hermana no me los quiso dar. Ella aclama que ella tiene un poder que le dio el DIF o Fiscalía, no sé, pero los dos me dicen que no le han dado nada. O sea, ya fue a Fiscalía, fue al DIF. Y el DIF le dice no hemos emitido ningún papel para esos menores, un acta de custodio de resguardo para esos menores. ¿Y qué va la situación? Pues que tengo que esperar, que es una carpeta abierta que tienen que investigar. No entiendo cómo van a investigarme. ¿Qué la carearon con su hermana? Tuvimos un de que por el licenciado Orozco de la Fiscalía nos juntó a las dos, pero querían que llegara a un acuerdo. Me dijeron tienes que llegar a un acuerdo con tu hermana, si no tus hijos se van al DIF. Pero el acuerdo que querían era que yo me volviera a encerrar y que me atendiera, según supuestamente ella, porque ella clama que yo ocupo ayuda, que yo ocupo esto por la pérdida que tuve de mi hija, por mi pérdida que tuve de mi hija. ¿Un tercer hijo? Un tercer hijo, 16 años, mi hija, que me falleció hace dos años y medio. Entonces, nada más para aclararle a la gente que acaba de llegar, su primera hija falleció hace dos años. Dos años y medio. Y bajo ese duelo, su hermana clama que usted necesita una intervención. Ajá. Pero, o sea, ella lo dice, pero los doctores le dicen que no. O sea, ya me... O sea, la Fiscalía le hace más casos a su hermana que el dictamen de algún doctor. Así es. Así es. ¿Cree usted que hay alguna cosa extra en esta situación? Pienso que mi hermana es muy convincente, que mi hermana es muy chantajista y que ya llegó... O sea, que ya ellos ya creen a ella y no me están dando la oportunidad a mí. ¿Usted confía en la autoridad en que no hay corrupción en este sentido, no? Quiero pensarlo. Ok. Muy bien. Pues bueno, algo que le quiera decir a la gobernadora, a las autoridades de la Fiscalía, a la fiscal. Que se basen en pruebas. Que no se basen en que alguien vaya y llore, que vaya y llore, que vaya y diga palabras. Que se basen en pruebas que me han... O sea, yo traigo aquí evidencia de todos recibieron una denuncia donde yo no estoy de acuerdo que hayan recibido esta denuncia aquí porque mis hijos no viven aquí. Entonces, yo lo que yo quiero... Yo no estoy en contra de que investiguen. Yo no estoy en contra. Al contrario, les aplaude que cuiden tanto de la integridad de los niños, pero como deba de ser. En Guasave, Sinaloa, donde ellos viven y que mis hijos no tienen... Hasta ahorita que me prueben a mí un argumento que tengan ellos para que no me puedan entregar mis hijos a mí. Porque me dan las únicas opciones mi hermana o el DIT. ¿Por qué? ¿A qué se basan para decirme que yo no puedo estar con mis hijos? Si siempre lo he estado. Mi hijo tiene 11 años y siempre ha estado conmigo. Mi bebé, cuatro meses. Mi bebé, o sea, ya no le estoy dando pecho. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, mi hijo no está yendo a una escuela. Tiene tres semanas que él tenía que haber entrado a la escuela y ya no está yendo. Se están vulnerando los derechos de los dudados menores por esta situación que se está generando. Otra de las situaciones, de las cosas que le quería preguntar es... ¿Pudo usted levantar ya la denuncia por sustracción de menores? Ya, gracias a que hubo una intervención del DIF, me dieron un oficio para que Fiscalía me pudiera tomar la denuncia. Ok, entonces hay una denuncia por sustracción de menores efectiva. Aquí en Sanada, Baja California está identificada la persona que tiene a los menores, el lugar en donde tiene a los menores, pero la Fiscalía General del Estado no ha hecho efectiva esta pesquisa. Pues bueno, ¿cuáles son los nombres de esos hijos? Roberto Eliud, Domínguez Camacho, 11 años y Giovannita, 5 meses. ¿De los mismos apellidos los dos? No, Cervantes Camacho y Giovannita. Muy bien, pues bueno, muchas gracias señora, sabemos que es algo muy difícil, pero pues entendemos también la desesperación que siente como madre y ojalá que las autoridades puedan entender que la justicia es ciega y debe de aplicarse en base a los hechos o con base en los hechos y también las pruebas. Así es. Buenas tardes.